¡Muy buenos días, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta Meme Yamel. Aquí andamos, miren, preparados que con el café, el té de pasiflora, el té de árnica, el de lavanda, el de las 40.800 flores, y no sé qué otro té se nos pueda ocurrir, mis amigos, porque definitivamente esta mañanera, aparte de que fuera esas mañaneras largas, pero largas, fue una mañanera con mucha información. Ya iba yo a soltar los serranos que uno tiene cuando entra a estos espacios, pero mejor me voy a aguantar y dejarle todas las mentadas a nuestro querido Vicente Serrano para el programa de las 11 de la mañana. Entramos un poquito tarde, justo por eso, vieron que la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues sí, acabó tardecito, acabó a las 10 de la mañana prácticamente, y se extendió, se extendió bastante el presidente López Obrador, porque particularmente, mis amigos, estamos en este contexto en donde lamentablemente hay mucha información, hay pocas respuestas por parte de las personas que nos deberían de dar las respuestas de forma inmediata, y el único que informa es el presidente López Obrador. Dicho eso, mis amigos, tenemos que entrar a analizar esto derechito y sin escaras y sin mayor reserva. Así que, échenme la mano compartiendo este espacio, todas las manitas arriba, todas, todas las manitas, todos los pulgares arriba, échenos la manita con eso, y por supuesto, dejando su comentario, ya voy viendo que se están conectando varios de ustedes, ¿no? Aquí ya está Fer Fer, Dider Morales, Jorge González, Germán, María González, que María dice que suelte lo serrano. Pues miren, me corretean dos minutos más y probablemente termine haciéndolo. Pero bueno, vamos a entrar derechito y sin escaras mientras ustedes nos siguen compartiendo, porque hay mucha información. Vamos a empezar en orden cronológico, y venimos con un delay de ayer, porque ayer en la conferencia de prensa fue Octavio Romero Oropesa, el director de Pemex, y lo que nadie le preguntó a Octavio Romero Oropesa era, pues, cómo estaba la situación con el exlíder sindical Juan Carlos Romero de Champs. Es una situación que aquí hemos informado en estos espacios en Sin Censura, que hemos documentado, hemos documentado visualmente cómo es que Romero de Champs se sigue reuniendo con gente que trabaja en Pemex, no del sindicato, empleados de Pemex. Si de por sí que tenga acercamientos con el sindicato, resulta bastante de observarse, que tenga tratos todavía con empleados de Pemex, por supuesto que resulta aún escandaloso. Y esto, mis amigos, se ha hecho evidente, porque ya les habíamos también informado en este espacio, que actualmente el líder sindical, pues, efectivamente está haciendo, pues, le siguen pagando, ¿no? Él todavía está recibiendo dinero por las vacaciones que nunca, según, ojo, digo según, que nunca tomó cuando fue líder sindical, unas vacaciones que están pagadas por Pemex, porque es parte del contrato, prácticamente los exlíderes sindicales, como su trabajo es 24-7, se supone, ¿no? Y digo todo esto es entre comillas, no toman vacaciones y cuando terminan su encargo, pues, se les dan todas estas vacaciones con su sueldito, prácticamente como una pensión. El asunto acá es que hay varias irregularidades, ya nosotros hemos documentado que hay, si hay denuncias, ¿no? Sí, si hay denuncias en contra de Romero de Champs, pero también hay una laguna con esas denuncias, y esas lagunas también tienen que ver con la inacción por parte de la fiscalía. Esto es un tema muy complejo, tenemos que decirlo, es un tema complejo, porque hablamos de una persona que no quieren tocarle con el pétalo de una rosa, en el contrato que acabarían de renegociar, ¿no? Este contrato colectivo, de hecho, si alguien denuncia y la denuncia procede en contra de Romero de Champs, Pemex está obligada a pagar su defensa. Son cosas que resultan y que brincan mucho, y que si le sumamos que las prácticas que son ilegales, porque están prohibidas en el contrato colectivo, se siguen manejando con el actual, pues, actual cuasi-líder, Manuel Limón, vemos que esta empresa no ha cambiado la relación con los empleados, e incluso podemos prácticamente asegurar que siguen avalando y respaldando a estos personajes, que son los que están representando a los empleados y los intereses de los empleados ante la empresa productiva del Estado. Vamos a correr, mi querida Ceci, el clip número trece, porque hoy, hoy se lo pregunta un reportero de Contralínea, se lo pregunta Andrés Buena López Obrador, y por lo que nosotros vimos y por lo que el presidente respondió, no está enterado de lo que está pasando, no hay muchas cosas que le estén informando al presidente, y esto preocupa a más de uno. Así que, corre, mi querida Ceci, este clip número trece. Carlos Romero de Champs, del sindicato petrolero, está de vacaciones. Desde la dirección general de Pemex se ha hecho trámite, o se le ha pedido a la dirección corporativa y administrativa de Pemex que tramiten la jubilación de este líder sindical. Él ha contestado que se mantendrá en vacaciones hasta el año 2024. Y el motivo y la razón es porque durante los 27 años que fue líder sindical no tomó vacaciones, no trabajaba, pero dice que tampoco tomó vacaciones. Y que entonces, sumado todos esos años en vacaciones, permisos, con goce de sueldo, días económicos, etcétera, acumulando todo eso, pues no va a dejar de ser trabajador en activo de Pemex hasta el año 2024 y se va a mantener de vacaciones. ¿Por qué 2024, presidente? Porque es cuando este gobierno termina. Entonces, este líder octogenario, no dudo que pretenda regresar al sindicato una vez que este gobierno concluya. La pregunta aquí es ¿por qué se permite? Eso no lo sabía yo. ¿Por qué no se jubila? Porque esa era la justificación. No lo conocí, no sabía yo de eso. Entonces, sí voy a pedir que se actúe. ¿Y están presionando, presidente? Porque eso sí es una burla. O sea, si es así, de que se le está acumulando todo el tiempo que supuestamente no tuvo vacaciones y que va a estar así hasta el 24, pues independientemente de lo legal, eso es inmoral. Y eso es una ofensa a los mexicanos y al gobierno que represento. Eso lo voy a revisar. No sabía, lo digo sinceramente, que ese era el mecanismo o la manera de justificar. En este momento, algunos líderes sindicales, seccionales, de la sección 34, por ejemplo, que es Héctor Sosa, que es la que tiene el control de las cuatro terminales del Valle de México y que suministran algo así como a mil gasolineras, combustible, están planeando o ya presentaron una queja en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o no sé cómo se llama ahora, porque no han cubierto ciertas plazas que le pertenecen al sindicato y entonces hay una movilización muy intensa y muy fuerte al interior de Pemex para exigir estas plazas que dicen les pertenecen, o de lo contrario están considerando paralizar estas terminales, presidente. Pero además, este Héctor Sosa, líder de la sección 34, es compadre. Ahí está. A ver, vamos ahora sí que vamos por partes acá y grábeme don David.